Al menos dos muertos en las últimas horas y ocho heridos durante la operación en Afrin del ejército turco. Este enclave kurdo en el extremo noroccidental de Siria está considerado como un punto estratégico y crucial en la lucha contra el autoproclamado Estado Islámico. El presidente turco Erdogan se ha mostrado satisfecho con el ejército. La operación empezó el sábado pasado. La operación Rama de Olivo, con la que hemos comenzado a limpiar Afrin de terroristas, progresa con éxito. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, los bombardeos han matado a unas 28 personas. El observatorio ha difundido este vídeo mostrando la destrucción en la zona. Este hombre se lamenta en su casa destruida. Dice que le costó mucho construir su hogar y ahora todo ha desaparecido en cuestión de minutos. Naciones Unidas destaca que la situación ha provocado el desplazamiento de 5.000 personas solo en este lugar, que limita con Turquía.